hola y bienvenido a delca videography yo soy javier y seré quien te va a guiar por todo el proceso de construcción de este diseño donde usaré unas técnicas avanzadas y dinámicas hasta conseguir este resultado profesional así que no te vayas si quieres acompañarme y aprenderlo todo si te gustan este tipo de tutoriales entonces apóyame con tu like también te sugiero suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis si tienes alguna duda o pregunta puedes hacerlo escribiéndome en los comentarios me gustaría conocer tu opinión vamos entonces a comenzar de una forma muy ágil y voy a decir algo de una vez resulta que este es un tutorial que va a ser más dinámico significa que va a tener algunas referencias y voy a ir un poco más rápido si eres una persona que va digamos comenzando con corel draw te recomiendo que vayas a mi lista de reproducción de corel que está en la caja de descripción y en el primer comentario para que puedas ir en un orden más lógico de aprendizaje de lo contrario y si ya tienes más dinámica y más entrenamiento puedes seguir este ejercicio porque ya lo advierto voy a ir un poco más rápido ya que uso técnicas más avanzadas lo primero siempre les digo vamos a crear y configurar nuestro proyecto antes de comenzar a dibujar entonces para este caso los encajaré en importante líneas guía muchas personas se saltan estas primeras partes y dicen que de pronto no comienzo el ejercicio pero el ejercicio comienza cuando comienza ya comenzó hace un par de segundos un par de minutos es decir desde bien el principio bien una vez que ajustamos esto podemos cambiar la distancia de desplazamiento a cero y básicamente tenemos que cerciorarnos que las líneas guía estén visibles y también las reglas cuando estemos acá vamos a activar en ventanas ventanas acoplables y esquinas redondeos y también vamos a activar en objetos el árbol de objetos es muy importante mantener estos dos activos que son los que suelo utilizar a veces y también son los que vamos a ir yendo consultando durante todo el ejercicio entonces ya configuramos el proyecto ahora vamos a comenzar el dibujo muy bien entonces para lo primero primero activar aquí digamos esquinas vamos a crear un polígono con y shift y control presionado para hacerlo desde el centro tres lados como está acá una altura de 115 bien ahora voy a convertir esto a curvas luego con la herramienta de forma selecciono todos los nodos desde el panel reduzco el número de nodos y con todos los nodos seleccionados voy a asignar un radio de 31 milímetros para obtener este resultado aplicamos luego vamos a irnos a la herramienta de contorno vamos a crear dos copias hacia el interior en este caso de 12,5 como estamos viendo acá como pueden notar aquí tengo una referencia del diseño para que vayamos igual como comparando pero temporalmente voy a hacer un zoom para que se pueda ver mucho mejor y luego volvemos a ver entonces ya estamos acá simplemente seleccionando cualquiera de los internos de los objetos internos con clic derecho vamos a separarlo y luego vamos a desagrupar todo significa que tenemos tres objetos en una capa entonces ya están separados ahora el siguiente punto con esa estructura es que vamos a crear unas líneas de referencia entonces vamos a comenzar con la regla de la izquierda clic derecho arrastra hasta acá vamos a rotar esto 60 grados o 30 grados para este caso cierto un poquito más vea y simplemente lo llevo una acá luego vamos a seleccionar la línea guía la duplico y la copia la llevo justamente al siguiente y control de y automáticamente él con la memoria de forma va digamos que cubriendo lo demás selecciono todos estos los voy a duplicar con control de y en este caso los voy a reflejar con un ángulo de menos 60 y ya simplemente los llevo hacia la otra orientación cuál es mi objetivo es cubrir todas las líneas y todos los trazos de los triángulos que voy a necesitar para el desarrollo del ejercicio hacerlo mucho más fácil vamos a crear más líneas de referencia más líneas guías desde la regla horizontal que arrastramos acá luego creamos otra aquí y luego arrastramos otra acá y básicamente ya tenemos lo que es la estructura principal para poder comenzar con la parte ya más compleja sólo fácil vamos entonces a comenzar con lo siguiente vamos a ponerle cierta lógica si vemos entonces el diseño original que por eso lo traigo acá podemos notar entonces como hay una curva que va desde este bisel interno hasta el externo y luego tenemos uno desde el bisel interno hasta el medio y eso se repite en todas por eso es que tengo tres capas entonces necesito conectar el digamos margen interno con el más externo y luego el más interno con el del medio y para eso vamos a utilizar estos triángulos y es un poco la lógica que hay que aplicarle a la construcción de este diseño para esto que vamos a hacer voy a utilizar de forma personal yo utilizo la herramienta polilínea y miren que estos trazos me ayudan a conectar lo que es el externo con el interno tienen acá por ejemplo si dibujamos estos trazos directamente intersección intersección e intersección aquí y el último yo obtengo un triángulo que conecta los dos como les mencionaba ahora bien que necesito yo primero pues para ustedes se los voy a poner más visible aquí por ejemplo dos y otra cosa si ustedes no pueden ver las líneas de referencia este vídeo se graba a full h es decir a 1080p para que le pongan al reproductor de youtube la máxima resolución y lo puedan ver en máxima resolución de otro modo quizás no puedan notar las líneas de referencia para la construcción y el buen desarrollo del ejercicio entonces qué quiero yo hacer acá miren ya se lo empiezan a oler por ejemplo yo quiero hacer un redondeo en este nodo para poder unir esto con esto y que de manera perfecta pues ya tenga esa unión que necesito entonces simplemente selecciono de acá y quiero que eso tenga un radio de 20 significa que yo quiero quedarme con este pedacito de acá entonces por ejemplo ya este que está aquí lo selecciono en este caso con la herramienta de forma miren que lo tengo habilitada y suprimir en el teclado si incluso ese también la puedo suprimir y me puedo quedar tranquilamente con esto esta la puedo reducir al punto medio acá tranquilamente para traerla acá porque yo simplemente lo que quiero es demarcar a través de estas líneas de referencia las regiones que voy a utilizar para rellenar todo el diseño de acuerdo entonces una vez que estamos en este punto lo que quiero es replicar esto pero en las demás para eso simplemente duplico con control de y roto 120 grados porque 120 grados es digamos el grado que me ayuda a estar en todas las ángulos del triángulo entonces aquí ya tengo una copia y luego con control de con la memoria de forma ya hace el resto entonces por ejemplo si podemos notar acá tenemos estas copias es una es esta la otra recordemos que estamos del interno al externo y lo mismo ocurrirá acá yo puedo ir de este punto medio acá y ya soy de este punto interno al externo y lo mismo puedo ir desde acá miren desde este punto medio entonces hago todo este ejercicio para ir en ese sentido y miren cómo ya voy creando esas curvas de forma perfecta voy a ir a la herramienta de objetos y precisamente por eso es tan importante el árbol de objetos lo primero es que justamente esta curva del centro la de la mitad la voy a ocultar porque yo lo que quiero es inicialmente crear las regiones que estamos viendo acá una dos y tres como logró esto que vamos a hacer una intersección entre lo que es la construcción de las líneas y vamos a ir adelantando los rellenos entonces vamos a crear con la herramienta de relleno inteligente las regiones una acá la voy a digamos colorear aquí de un negro un 70% de gris luego esta es la segunda le bajo un poquito el tono y luego la tercera aquí se lo bajo un gris de acuerdo entonces miren que ya tenemos esas tres regiones las tenemos acá yo lo que suelo hacer es que las pongo siempre al final digamos abajo de las capas para mantener pues como un orden y poder seguir construyendo teniendo visible las capas de líneas de acuerdo entonces cuando ya estemos acá tranquilamente esas tres las puedo ocultar para que no me generen ruido y en cambio voy a hacer visible esta y en las otras dos las voy a ocultar porque solamente quiero quedarme con esta parte como lo que estoy viendo básicamente los rellenos y esto porque porque yo quiero crear ya la siguiente capa la siguiente capa cuál es pues básicamente está que viene todo por aquí entonces bueno más que capas son los elementos para rellenar entonces sólo hacemos de la siguiente forma recuerda que si quieres convertirte en todo un maestro del diseño gráfico y audiovisual pues puedes tomar mi curso maestro desde udemy haciendo clic en la tarjeta que aparece aquí arriba a mano derecha o usando el cupón que aparece en la caja de descripción justo debajo de este tutorial recordemos que dijimos que vamos a unir al principio el margen interno más interno con el más externo en este caso queremos el más interno con el del medio y buscamos cualquier triángulo que nos permita hacer eso triángulos que están cruzados con las líneas guía entonces por ejemplo miren este triángulo si hacemos esto me junta la segunda aquí intersección con la con la más interna como podemos ver acá miren que aquí ya está vamos a poner esto azul y le vamos a aumentar el espesor para que se pueda ver mucho mejor miren que ya junté está con esta y miren que si realmente yo selecciono este nodo quiero hacer un redondeo para asegurarme que esto sea completamente tangencial y esta es la clave del ejercicio vamos entonces a esquinas o redondeos y esto será un redondeo de 13.75 eso es un número que yo ya calcule de acuerdo a todas las otras dimensiones para que esto quedara perfecto entonces digamos que no me va a quedar aquí explicando esto muy bien cuando ya tengamos este radio ya nos podemos deshacer por ejemplo de esta sección recuerden que con la herramienta de forma dilita k o suprimir y básicamente esta también la puedo eliminar y me va a quedar con esta como un punto de referencia para posicionar las demás y básicamente lo que hago es duplicar y aplicó lo mismo que antes vamos a cambiar el ángulo y con control de pues tiene su memoria de forma entonces que tenemos acá por un lado tenemos esta luego necesitamos pues digamos de acá la siguiente es decir de aquí para acá entonces yo puedo tranquilamente posicionar está por acá para que ésta haga esto y luego está que está acá la posición acá miren acá para tener esta otra de acá incluso ya pues en ese sentido podría traerlas al punto medio puedo recortarlas un poquito a seleccionar aquí y recortarlas un poquito siguiendo pues como la línea recta de referencia básicamente ustedes entienden entonces lo que quiero buscar es esta región luego esa región y luego esa región lo mismo vamos a utilizar relleno inteligente seleccionó esta región que es la que necesito y la va a rellenar de no sé de este azul mismo cierto luego esta región y la relleno de este otro azulito y luego esta región que seleccionó con el siguiente estos son colores de referencia para entender que tenemos ya las regiones creadas muy bien cuando entramos acá vámonos para objetos nuevamente y acá en objetos lo que haremos será ocultar estas líneas de construcción que acabamos de crear como podemos ver acá y estas otras que teníamos inicialmente creadas vamos a bajarlas para digamos concentrar todo lo que estamos buscando acá incluso esta última ya la puedo también ocultar y podemos ocultar las líneas de referencia o líneas guía para obtener ya el diseño más más limpio y miren que ya tenemos la estructura básica con los rellenos base obviamente aquí pues estamos lejos de tener el acabado final pero con esto terminamos la parte geométrica y quizás la más complicada espero pues que esto no haya sido tan difícil para ti ahora qué vamos a hacer lo primero es sugerirte suscribirte al canal muchas personas pasan por acá ven los contenidos pero no se suscriben o no apoyan el contenido con el like así que te sugiero que me apoyes con tu like que te suscribas para estar siempre conectado actives la campanita y sepas que tengo muchísimos tutoriales como éste de diferentes dificultades así que puedes ir a mi canal y explorar todo lo de corel draw con lo cual pues es un consejo que te doy para que continúes disfrutando de este contenido que es completamente gratis bien una vez que ya estamos en este punto vamos entonces a limpiar un poquito el diseño en qué sentido cuando yo creo las regiones pueden ver que hay muchos nodos que quedan por ahí sueltos y que no son necesarios y que me pueden generar problemas más adelante entonces con la herramienta de forma yo selecciono en el panel todos los nodos y le digo a cuál que me reduzca el número de nodos eso hago para todos para todas las regiones seleccionó y hago esto y una vez que ya tengamos esa limpieza lo que vamos a hacer es el proceso de rellenar de forma ya tridimensional nuestro diseño entonces digamos que aquí tengo parte de el diseño anterior o el diseño original para que podamos desarrollarlo de esta forma yo lo va a ser mucho más dinámico porque si no el ejercicio sería demasiado largo entonces voy a utilizar este lo voy a desagrupar incluso desagrupo también esto para poder tener acceso a todos los elementos que básicamente tenemos aquí mismo entonces qué vamos a hacer yo lo que voy a hacer es que te va a mostrar unos ejemplos particulares acá los voy a aplicar y te va a mostrar cómo se puede hacer para el que no tenga tanto entendimiento pero ya te digo de una vez si esa explicación va muy rápida o no logras pillarla bien pues te vas a un tutoriales más básicos que este que están en mi lista de reproducción en un orden de dificultad de acuerdo vamos entonces a utilizar este relleno como referencia yo simplemente acá abajo en esta barra de estado lo voy a arrastrar aquí cierto incluso voy a ocultar estas tres de arriba temporalmente para que entiendan lo que estoy haciendo estoy rellenando primero las regiones grandes luego seleccione esta otra y arrastro esto es algo que estoy haciendo para mí pero ya les voy a mostrar cuáles son los códigos de acuerdo entonces por ejemplo para este primero qué pasa te está gustando el vídeo y estás aprendiendo algo nuevo entonces suscríbete y activa la campanita continuemos como hacen un relleno degradado si ustedes tienen un elemento activan con g de gato aquí relleno interactivo en este caso y pueden hacer arrastres y cambiar los colores ya sea que lo puedan cambiar directamente desde acá o que lo puedan arrastrar desde acá desde la paleta si quieren agregar un color intermedio con doble clic pueden agregar uno ya sea así y pues ya darle otro color o simplemente arrastrando desde la paleta vamos a hacerlo desde acá hacia digamos la parte donde lo quieras y eso es básicamente lo que estamos haciendo acá básicamente construye eso de esta misma forma pero para ahorrar tiempo pues ya está configurado esta manera entonces lo tienen más o menos en este ángulo tienen estos colores y esto no es un ángulo recto sino que está un poco más cerrado me refiero el punto de control ya les voy a indicar cuáles son los colores no me voy a quedar mucho tiempo en esto y mi sugerencia es que vas pausando el vídeo o vas a una velocidad más lenta en youtube lo puedes hacer reproducir a la mitad de la velocidad para que puedas ir copiando estos códigos que vas a ir ingresando a medida que voy avanzando entonces ese es el código para la base luego tenemos este otro código luego tenemos este otro código luego tenemos este otro código que ese es este amarillo luego este verde citó que muy sutilmente es un color de paleta que es este muy sutilmente ustedes pueden ver que este verde se refleja acá porque ya también coincide con la siguiente región y recuerden que también depende mucho de este punto de control luego este básicamente lo mismo con este ángulo acá más cerrado y va de acá acá y vamos a utilizar este código para el primero y aquí hay un verde más claro con este código luego entramos a un azul este azul tiene este código luego entramos a este otro azul que es el mismo realmente y rematamos con un azul un poquito más oscuro que es este una vez que ya estemos acá miremos este básicamente este es de un solo color digamos de un solo tono de en este caso miremos cómo es sería un color de paleta que es este luego tenemos este otro que también es de paleta que es este cuando digo que es de paleta es que no es un color inventado o personalizado sino que ya viene definido por acá y básicamente eso es todo ahora voy a traer visibles nuevamente los elementos las segundas capas de acuerdo entonces estos ya son elementos que tienen unos colores no degradados sino que tienen colores sólidos miren que este por ejemplo esta sombrita de acá tiene este color que es este código que ven acá de acuerdo este es como un terracota y este último si es un azul oscuro que tiene ese código que están viendo ahí simplemente lo que hice fue arrastrarlos para tenerlos pero miren que todavía no estamos muy cerca de lograr lo que estamos viendo acá ahora como arreglo eso veo que eso tiene transparencias pues no lo veo pero yo ya lo había hecho no mente que es para que entiendan pues una de construcción del diseño entonces voy a copiarme la transparencia voy a transparencia justamente acá y quiero que me copie esta transparencia y miren que automáticamente la copia es una transparencia que es de multiplicar de tipo multiplicar y que va del blanco al negro en ese sentido sabiendo que termina mucho más atrás va a ser digamos para este ejercicio lo mismo mire viene multiplicar de arriba para abajo entonces que hago yo para hacerlo en el caso de que ustedes lo fueran hacer de arriba para abajo y luego multiplicar seleccionándolo desde acá y esto lo subo un poquito más para acá para que se vaya degradando si quieren también pueden utilizar este punto de control y o subir este un poquito más y ya está miren así de sencillo y lo mismo hago con este pero pues ya lo voy a copiar directamente de acá y ustedes pueden ver que se trata del mismo tipo de transparencia de multiplicar y básicamente ahora sí vean que ya tenemos el volumen que estábamos buscando pero estamos todavía a márgenes de mejorarlo por ejemplo nos faltan estos brillos y esta sombra antes de esto yo lo que voy a hacer es que voy a crear un fondo contrastado con doble clic en la herramienta de rectángulo y un oscuro acá un gris oscuro puede ser así 70 60 por ciento que le quitó el borde y lo voy a bloquear listo para que genere más contraste y ahora qué voy a hacer con el árbol de objetos voy a utilizar estos que hice inicialmente estas curvas naranjas las voy a duplicar con control de y en las duplicaciones las va a poner en blanco y les voy a asignar un valor de espesor de 6 no sé si las haya tenido en cuenta pero entonces las voy a poner visibles ya está creo que no cuando no están visibles no se pueden entonces cuando estemos acá simplemente las voy a unir todas estaremos que la bajar acá para mantener estas visibles ahora sí va a ponerlas aquí de 6 perfecto y voy a acercarme un poco ahora que necesitamos lo primero voy a convertir cada una de estas líneas a mapa de bits con estas características le puedes poner pausa al vídeo temporalmente y luego le vamos a asignar un efecto de desenfoque gaussiano con un valor de 8 píxeles y básicamente hacemos exactamente lo mismo mapa de bits aceptamos y obtenemos este resultado ahora quiero agregarle una transparencia va a comenzar con la de acá arriba y básicamente de tipo añadir directamente pero que vaya de acá hasta acá las esquinas el fin y el inicio van a ser completamente opaco 100% negro en este caso y un 10 o un 20 por ciento de de gris aquí como en el medio para que se refleje la sombra se vaya degradando y básicamente esto lo vamos a copiar para las demás aprovechando que ya lo hicimos lo copiamos acá lo que hacemos es que ajustamos y ya está ahora vamos a hacer unas power clips o unas máscaras seleccionando por ejemplo este clic derecho y queremos que el contenedor sea este lo mismo para este clic derecho por clip este y lo mismo para este que este sea el contenedor y miren que ya logramos un darle muchas más efectos de tridimensionalidad y en lo último que podemos hacer son las sombras y esa sombra es muy sencilla de hacer y lo hacemos de esta forma básicamente seleccionó todo el elemento y lo agrupamos luego seleccionamos la herramienta de arrojar sombra proyectar sombra y arrastramos de aquí hacia adelante configuramos con una de un degradado más o menos de no sé 35 puede ser y aquí también unos 50 que es como se va desvaneciendo la sombra en el horizonte con clic derecho seleccionamos la sombra y la separamos del objeto y simplemente lo que va a hacer es que voy a bajar de a poquitos aquí por ejemplo puede ser bajar un poquito más y esta sombra la vuelvo a duplicar con control de y la hago un poquito más pequeña aquí con shift presionado para hacerla digamos perfecta y la bajo un poquito más así como para que de mucha más tridimensionalidad miren que ya quedó igualito al anterior y básicamente este es el ejercicio para este tutorial no me queda más que invitarte a suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones apoyarme con tu like y estar al día con todas las novedades del canal hasta la próxima sub・・・ mi me me mi